Otra característica que deriva del antropocentrismo es el humanismo, el individualismo. En la Edad Media el artista por lo general era anónimo, perteneció a un gremio, a una colectividad. Ahora va a surgir el artista diferenciado del artesano. Yo les puse estas láminas de un tratado que les recomiendo que lean, Las vidas de Vasari, que es el mejor libro de chismes sobre los grandes artistas del Renacimiento. Las revistas Caras del Renacimiento son las vidas de los más ilustres arquitectos, pintores y escultores del Renacimiento, de Giorgio Vasari. Ahí vas a enterarte de pormenores de cómo era Leonardo en la vida privada. Decían que, por ejemplo, se había armado como una carpa donde había mucho olor a podrido porque juntaba bichos y los abría para estudiar cómo funcionaba el organismo desde niño. Fíjense la genialidad de Leonardo. Bueno, lo que decíamos, el artista individual diferenciado del artesano. Acá tenemos a Brunelleschi, que fue el autor de la cúpula de la Catedral de Florencia, retratado con su proyecto. A la derecha su enemigo, archienemigo, que se sacaba en chispas en su momento, que fue Lorenzo Ghiberti. Entonces, el artista diferenciado del artesano. Ahora van a empezar a aparecer nombres y apellidos, porque cada uno va a aplicar su forma original de ver la realidad. Y esa originalidad, ese individualismo del Renacimiento, aún sigue vigente en nuestra época. Donde el artista a veces parece que más nos interesamos en la subjetividad y en la persona del artista que en la obra que produce en nuestra época. Bueno, entonces, artista individual, que se formaba a lo mejor en el taller de otro artista más antiguo. Todos los artistas de Renacimiento se han formado en talleres de artistas de la generación anterior consagrado. Y entonces, después, poco a poco van dejando su propia personalidad en la pintura, en la arquitectura y en la escultura. Gracias. Gracias.